¿Qué te pasa, mamá? ¿Tiene alguien mi ropa? Perdona, hijo, es que me distrae. Sí, ya veo que estás en la luna. Espera, te un toquecito, eh, para detrás. ¿Qué pasa, mamá? Ya vuelvo, ya vuelvo. Ya vuelvo. Es que es increíble. Es increíble el parecido a su padre. Es que es increíble. ¿Qué es increíble, mamá? El parecido. ¿Y ese madre tan feo quién es? Ay, Julio, es tu padre. Lo que pasa es que estaba pequeño. ¿No ves? Es igualito a vos. Si tú lo dices, yo creí que yo era guapo. Bueno, me voy, mamá. Perfecto. Quato. ¿Qué pasa, Julio? ¿Qué pasa? Mamá, pero, ¿qué estás haciendo aquí? Vete, vete, lárgate Es notable, ¡qué increíble! Ay, el mío, es que merece una celebración, voy a preparar una deliciosa cena Hola, mi amor Hola, mi amor, estás guapa Ay, gracias, entiendo Julín Sí Hoy estoy sola ¿Qué bien querías ir conmigo? Ay, no se hagas, te sabe Bueno, después de clase nos vemos Bueno Nos vemos en el puertón de afuera Ok Salto Julio Julio Ricardo Ay, sí, son la misma cosa Pero, ¿quién es esa mujer tan hermosa? Obvio, yo Para mi Julio Ricardo Ay, ¿por qué no viene? No me voy a desesperar No puedo creerlo, me dejo plantada Ahora sí Ya es demasiado tarde Yo ahora sí no llego No, 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 no Julián Ricardo, ¿qué es esto? ¡Mi hijo! ¡Maldita zorra! ¡Es una zorra atrometida! Pues si yo no me quedo nerviosa, ¿por qué dios? ¿No? No va a pasar nada, Adri. Vas a ver. ¿Qué es esto? ¡No puedes ser! ¡Puta! ¡No puedes ser! ¡Mi hijo! ¡Julio! ¡Que te empate con esta zorra! ¡Ey, señora! ¡Que la olvida! ¡Porque me invita! ¡No, no, no! ¡Cállese! ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡No! ¡Ricardo! ¿Pero qué te pasa si eso es una zorra? ¡Mamá! ¡Soy Julio! ¡No me contradiga! ¡No es una zorra! ¡Ella es buena! ¡No! ¡Cállese! ¡No me contradiga! ¡Eso no se hace! ¡Sólo yo tengo el amor real! Julio, ¿pero por qué estás así? ¿Qué te pasa? ¡No seas así conmigo! ¿Por qué te pasa? ¡Por eso te robó mi papá! ¡No seas así conmigo! ¡Julio! ¡Julio! ¡Julito, mi amor! ¡Julio! ¡No seas así conmigo! ¡¿En qué momento apareció esa zorra?! ¡Julio Ricardo! ¡Por favor! ¡Déjame entrar! ¡Por favor! ¡Perdón! ¡En qué momento! ¡Que no me llamo Ricardo mamá! ¡Deja de decirme así! ¡Perdóname! ¡Perdóname hijo! ¡Perdón Julio! ¡Sé que reaccioné mal! ¡De verdad lo siento! ¡Pero es que te pareces tanto a tu padre! ¡Yo no te quiero perder! ¡Pero mamá! ¡Yo no la voy a abandonar! ¡Nadie le va a dar el amor de madre como se lo doy yo! ¡Pero yo a usted la quiero como mi mamá! ¡A Adriana yo la quiero como mujer! ¡Que una zorra Julio! ¡Mamá! ¡Pero no la conoces! ¡Dale una oportunidad! ¡Ok! ¡Traela a cenar! ¡Gracias mi mamá! ¡Que lindo muchas heridas! ¡Felicitarme! ¡Con gusto! Porque no se nos hablan mañana no se como en cine o algo así Cuéntame, Adriana, ¿estás muy enamorada de mi hijo? Ay, la verdad es que sí, yo lo quiero mucho porque él es muy tierno y mis papás lo quieren mucho y yo estoy muy contenta Pero es que nadie lo va a querer como yo Bueno, permiso Adrián, ¿qué le parece a mi mamá? Sí, me cayó bien ¿Qué le pasa? ¿Se siente bien? No sé, ¿qué pasa mañana? Adrián, auxilio de la ambulancia Atención, ¿qué le pasa? ¡Auxilio! Aló Sí, no, Adrián, me dijeron que está estable, pero hasta mañana me deja el reporte médico Sí, bueno, gracias Buenas tardes, ¿cómo? Buenas ¿Qué tiene Adrián? Ella ya está fuera de peligro Pero hay algo importante que decir Ella fue envenenada con un marco mortal que no es el balance Pero, ¿cómo? O sea, no puede ser Sí, ¿qué fue lo último que ella conmigo? Día, pasamos en mi casa ¿Y quién hizo la comida? Mi mamá, pero no puede ser ella Hay algo importante que decir para él Ella perdió el bebé ¿Cuál bebé? Sí, Julio, ella tenía un mes de embarazo No puede ser No puede ser Ricardo, Ricardo Julio Julio Policía, señora ¿Cómo? ¿Yo y yo? Señora Silvia ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa? ¡Suélteme! ¡Suélteme! Julio, el problema es que su mamá tiene un complejo llamado complejo de chocasca Eso quiere decir que ella está enamorada de mujeres ¿Pero cómo es? Julio, ella se ubica muchos años y nunca volvió al tratamiento y ahora volvió a caer O sea, que mi mamá es loca en tiempo No podemos decir que está loca Pero ella tiene un trastorno muy grave, muy serio Ahora entiendo muchas cosas Julio Julio Ricardo ¿Cuál es el problema que está en el hospital? ¿Cuál es el problema que está en el hospital? ¿Cuál es el problema que está en el hospital? ¿Cuál es el problema que está en el hospital? ¿Cuál es el problema que está en el hospital? ¿Cuál es el problema que está en el hospital? ¿Cuál es el problema que está en el hospital? ¿Cuál es el problema que está en el hospital? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que está en el hospital? ¿Cuál es el problema que está en el hospital? ¿Cuál es el problema que está en el hospital? ¿Cuál es el problema que está en el hospital? Gracias por ver el video.